Carlos cree que es injusto que todos sus hermanos usen la casa herencia y él sea el único que paga riendo. Muy buenas tardes, se abre la sesión Don Carlos, Doña Elsa y Don Ariel. Bienvenidos todos. Buenas tardes, señorita, señor Minglori. Muy buenas tardes, ¿cuál es su casa? Justicia hay que se venda la casa de mis padres porque estoy cansado de que mis hermanos vivan gratis y yo estoy enfermo y tengo que pagar arriendo y además estoy enfermo. Y dice, señorita, Minglori, con esto estoy cansado de que yo ya no sé por qué hacer y estamos luchando algo que no nos costó ni a ellos ni a mí, que nos costó nuestros padres. ¿Por qué tiene que ser tanta justicia para mí? Yo tengo acá un árbol genealógico donde parece que su padre es Don Carlos, que falleció el 26 de julio del 2007. Correcto. Y su madre, Doña Lucy, también fallecida. Sí. ¿Cuándo falleció ella? Me parece que falleció en mayo. ¿De qué año? Del 2007, no, del 2012. Ya. O sea, del 2012 para adelante que ustedes podrían haber o repartido, liquidado o vendido esta apropiada. Y tengo, por lo que usted me explica, debo deducir que toda la herencia que quedó de estos padres es una propiedad. Sí, señorita. Y ellos tuvieron seis hijos. Doña Elsa, Don Carlos, Doña Luce, Doña Daphne, Don Ariel, Doña Janet. Doña Janet fallecida. Sí. ¿Al fallecer dejó hijos? No, señorita. Ya, o sea, la parte de ella se reparte. Correcto. Serían cinco herederos. Correcto, señorita. ¿Quién vive en la casa? En la casa vive Ariel, con su pareja. Ya. Vive Elsa, sola. Vive Rosal, Lucy, con su marido. Ya. Y un sobrino, Eri. Ya. O sea, vive Elsa, Lucy y Ariel. Sí. ¿Y Doña Daphne, quién es de ella? Ella es una hermana que vive afuera, en el sur. Vive su hijo nomás. Ya. O sea, los mayores implicados acá son Doña Ariel y Doña Elsa. ¿Qué opinan ustedes? Su hermano quiere vender la casa y repartir como corresponde. No, la casa no se va a vender, Carlos. No se va a vender la casa. Nosotros lo vivimos tranquilos. No, Ariel. Tú querís pura plata y a ti te manipulas la África, Carlos. No. Carlos, tú te fuiste a la casa cuando le pegaste a la chiquilla. ¿Cuál es? No. ¿Te haces un año atrás? No. Yo te doy las puertas a la casa. ¿Ah? ¿Llegás a este punto para qué? Porque te dominan mucho. ¿A qué se refiere con que lo dominan? No sé. La señora lo mandó aquí porque él podía llegar a la casa y el conversado. Él le dijeron que tiene que hacer esto y tiene que hacer esto. Le gusta el puro dinero, la plata y la plata. Pero si es una herencia, evidentemente estaba hablando de dinero. Él está viviendo ahí, pero es que él es muy agresivo. Él le pegó a mi hermana. Ella tiene discapacidad. Yo tengo otra hermana también tiene discapacidad. La que murió también. ¿Usted entiende que la casa es de estos cinco hermanos, cierto? Sí, se quedó de los cinco hermanos. Pero nosotros no estamos de acuerdo en vender la herencia. No estamos de acuerdo en vender. Señorita, Ariel es violento. Yo no puedo hablar con él porque yo... Yo no tengo dolor. Yo soy, mire cómo soy. Él es violento. Yo soy tu hermano. Yo siempre tengo que llegar a la casa. Llegaste a la casa. ¿Qué pasó? 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 No se entiende nada. Si gritan todos juntos... Él me dice que tenía problemas. Yo siempre he llegado al lado mío. Yo le daba sus consejos a Carlos, aquí a Carlos. Si le chiquilla le decía, le dijimos a Carlos. Tú eres violento. El Carlos es muy agresivo con la chiquilla. Eres muy agresivo. Pero sí, caballero, si gritan todos, no se entiende nada. Nada. Primero, esta casa es de cinco hermanos. Sí, de cinco hermanos. No es de tres, es de cinco. Don Carlos también es dueño de la casa. En la misma proporción... Nadie le ha dicho lo contrario. Estoy terminando de explicar. Nadie le ha dicho lo contrario. No sabe por qué no he terminado de explicar. ¿Cómo sabe lo que voy a decir? Que él está diciendo que él también es dueño. Pero no he terminado la frase. O usted tiene la capacidad de adivinar lo que voy a decir. No, sí, que no más. Son cinco hermanos. Todos tienen los mismos derechos. Todos son dueños de la propiedad. Sin embargo, solo tres están disfrutando de esta propiedad. Hay dos que no reciben ningún beneficio de la propiedad. Eso no es justo. ¿Quién no? Mi hermana recibe el beneficio. ¿Cuál es el beneficio que recibe? Ella viene cuando quiere, su casa está ahí. Eso no es ningún beneficio, pues, caballero. Él también tenía su beneficio, sus piezas. ¿Cuál es? Jamás se le ha negado a él. No, caballero. Beneficio es recibir renta. Por eso. Pero que a él no se le negó la parte de él. ¿Está dispuesto a pagar una rienda usted a los cuatro hermanos? No, es que a él jamás se le negó su parte. ¿No va a responder lo que yo le pregunto? ¿Cómo ha pagado una rienda? Si tengo que pagarlo, tengo que pagarlo. No tengo que pagarlo. Pero que eso le estoy explicando también yo. Cuando usted señala que no quiere vender y su hermana señala que no quieren vender a gritos y sin entender y sin dialogar, ¿ustedes están en conocimiento que existe la posibilidad de un juicio de partición que los va a obligar a vender igual? Obvio, si estamos... ¿Están dispuestos a llegar a un juicio de partición? No estoy de acuerdo, pero que él tiene que acercarse a conversar porque... Eso es lo que está haciendo. ¿Estás conversando? Acá una cosa, señorita. A él... Dígale que me devuelva la casa. Devuelve mi casa y está ahí tú a arrendar. La casa que yo construí y la que trae a mi papá. Devuelve mi casa. Ahí está tu espacio. Le hago la pregunta a ti. La casa está ahí. ¿Querés conversar? Tenía tu espacio. Ahí está tu espacio. No, devuelve mi casa. Ahí está la casa, Carlos. Carlos, ¿por qué no cuentas por qué no iba a ir a la casa? No, devuelve mi casa. Tu casa está ahí. Carlos, la construyó la misma. Mi papá y mi mamá me dejaron ahí. Ariel vive ahí. Ariel. Tú también estás ahí. Tú estás de otro lado viviendo. Ariel. Te estás mintiendo, Ariel. Mira que los otros dos somos... Acuérdate lo que viene. Abril. Abril. Esté equivocado. Porque tú porque soy el mayor vendías... No, no, no. Yo no soy el mayor. La casa está ahí. Además, alguien te echó de la casa. Debo verme la casa que yo te pasé cuando tú estabas ahí afuera. Tú no me pasaste nada. No. Ahí me dijo mi papá y mi mamá. Ahí está. Digo, esta casa está ahí. La estamos arrendando a la persona. Ocupala tú, porque tú me callas riendo. Fue de ese tiempo. Carlos, la casa está ahí. Ahí está tu espacio. ¿Por qué no me pasa en mi casa? ¿Por qué no me da la casa en mi casa? ¿Y yo ando para la rienda? ¿Cuál es tu casa? Ariel. Esto llegó a eso, Ariel. Tú puedes estar diciendo que está acá en gloria. Esto me pertenece a mí también. Pero si la casa está ahí, Carlos. ¿Por qué Bastián mete autos, mete camiones, mete caballos y yo tengo que estar pagando riendo para yo guardar mi vehículo? ¿Por qué? es igualdad tú me prohibiste la entrada una diente le acababa el espacio ¿qué hiciste ni un plan? cuéntale tú por qué te saliste de la casa cuéntale tú tú soy conflictivo a ti te gusta a ti no más yo tengo una familia no, estoy mal a ti ella te tiene enterrado a ti Carlos no, a ti estoy mal no me dejaste tirar ¿qué no me dejaste tirar funeral de la Noelia? me dejaste amenazar por teléfono pero si tu señora dice que se murió una madre el lote ¿se merece mi hermana? ¿se merece mi hermana eso? cuando yo estuve como me fuiste a verme y después falleció ella, ¿se merece? yo no podía hablar conmigo, yo vio en mi casa aparte tu señora llegó y dijo que se murió una madre eso no sirve así, vos Carlos ella te meten toda la cabeza ella no tiene por llorar así de la Noelia acuerda de mi cumpleaños, ¿qué hiciste? dile a la señorita Carmen Nori, ¿qué hiciste? me votaste todo, ¿por qué? ¿sabes por qué? soy propotente y le querí pegar a mi hijo y a mi yernas a mi yernas, a yo le querí pegar en un combo si no te fuimos la mano le pegaba a Carlos ya, ya, nuera pero Carlos fue por eso me dejaba guardar una camioneta Carlos reconoce tus errores ¿por qué la vendiste? ¿por qué pasó ese problema? porque vendiste un vehículo que era mío ¿usted tramitó la posesión efectiva de su madre? tengo que sacar la señorita no, no la he sacado ¿y la de doña Janet? también tengo que sacarla son las dos que me faltan sin esas dos posesiones efectivas no va a poder tramitar una venta o una promesa de venta ¿saben cuánto cuesta la casa? está tasada menos 36 millones según esta simulación de tasación la casa cuesta entre 41 y 49 millones muy cercano a los 50 si redondeamos en 50 y son 5 ustedes les debería tocar 10 millones a cada uno más o menos por esa propiedad que estamos viendo imágenes y en la cual viven solo 3 de 5 hermanos yo no sé por qué cuando viene un programa a conversar sobre herencia se increpan unos a otros diciendo a ti solo te importa el dinero ¿qué otra cosa podría importar en una herencia si se les ocurra a ustedes? ¿no es plata lo que se pelean en la herencia? ¿a quién quieren engañar? cuando uno viene a pelearse por un pedazo de casa que me toca a mí que no te toca a ti que dame más que mi mamá me quería más a mí que me tiene que haber dejado a mí que yo me quiero tengo más derecho porque yo esto están peleando dinero es que no se habla de derecho en la casa están peleando un dinero usted está peleando dinero usted está peleando dinero y usted también eso es lo que vale la casa o me van a decir que están peleando recuerdos están honrando a su padre y a su madre discutiendo de esta forma evidentemente que no porque si respetaran el recuerdo de su padre y de su madre serían otros los términos de la conversación aquí no hay acuerdo porque si usted me está diciendo que el acuerdo es lo que usted quiere esa no es una disposición para llegar a acuerdo la chiquilla ella me dice Ariel se tiene en terror a él eso es lo que sucede con mayor razón si se llevan tan mal si se odian tanto si se tienen tanto miedo si se acusan de agresiones mutuamente la única solución es vender ¿cómo pretende usted? si usted mismo me dice que él es insolente que él es agresivo y usted me dice y ahí está la pieza si quiere venir a vivir con nosotros ¿en qué cabeza cabe que voy a vivir con alguien con quien me agredo? ¿qué solución es eso? yo dije que ahí tenía él tenía su espacio ¿en qué cabeza puede caber la idea de vivir con alguien con quien yo me llevo mal? ¿a quien no quiero en mi vida? ¿parece razonable su oferta? es una casa que es de todos es muy básica la idea que contempla la ley o que inspira la ley es muy básica si se calman respiran hondo y la piensan es evidente si yo tengo algo que es común a varias personas y la podemos compartir civilizadamente ok la usamos todos vivimos todos ahí nos turnamos para vivir ahí si yo tengo algo que tiene varios dueños que es común a varios dueños y esos varios dueños se detestan no se soportan se agreden se insultan ¿puedo seguir viviendo y compartiendo el uso de esa cosa común? no 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 se puede y por eso la ley contempla el proceso de liquidación y partición por eso para que no terminen sacando los ojos señorita yo no entiendo todo lo que dice usted está bien pero es que a él lo mandan mucho yo estoy seguro que la señora lo manda que pase doña África en que implica que a él lo mande a la señora como dice usted ¿qué le importa a usted? bueno se podría llegar a acuerdo buenas tardes buenas tardes doña África parece gracias ¿es usted la que manda a don Carlos a pedir la partición de esta herencia? no soy pareja hace 5 años lo otro no lo mando porque lo que pasa yo tengo lo mío lo vengo a apoyar con mi pareja hace 6 años ya que vamos a cumplir por la injusticia de sus hermanos ¿cuál sería esa injusticia? lo que pasa es que es una casa en común recién se mostró en la pantalla y él ocupa una pieza de 4 por 3 y ocupamos el baño de la casa principal que ocupa doña Elsa ¿siguen viviendo en esa casa ustedes? no hace 3 años tuvimos que arrendar pero ¿por qué? él está enfermo ya lo que pasa es que todos se llevan mal con todos Ariel piensa un poco estoy escuchando a la señora respeto se llama dejar escuchar todos se llevan mal con todos un tiempo se lleva bien Carlos con Ariel después se llevan mal Carlos con Elsa después Elsa pelea con Carlos después se juntan o sea cada cierto tiempo les da por juntarse y por pelear o sea es una relación un tipo de relación la que tienen estos hermanos claro y los hermanos que están fuera doña Daphne doña Daphne vive en el sur y dos hijos viven en la casa inclusive ahora vive un puro hijo porque también el hijo mayor que es Christopher no tiene los dos hijos en la casa tuvo un problema con Ariel que tampoco puede ingresar a la casa o sea doña Daphne de cierta manera también ocupa la casa a través de sus hijos a través de sus hijos sí y ella no saben ustedes o conocen cuál es la postura de ella si quiere seguir en esta guerra campal que tiene lo que tenemos salido por una hija de Carlos que es Daniela que Daphne quiere vender para darle algo de plenita a sus dos hijos que es Christopher Ieri y ella comprarse un terrenito en el sur mentira es lo que sabemos por Daniela una hija de Carlos y la verdad que yo siempre he ayudado a los hermanos de Carlos tiene su casa en el sur no puede comprar un terreno para que él no me puede dejar de mentirosa que yo de que llegué a esta casa los he ayudado a ellos he ayudado al niño que es chiquitito que se ha comprado cuando le faltan pañales y yo le he dicho a Ariel anda al alto a Serrano y pídele pañales y yo después los pago yo no le estoy diciendo que cuando me vean en la calle yo no le pedí nada 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 estoy tratando de escuchar a la señora no si no dejan hablar ya me di cuenta no dejan hablar no sé ya si y que Ariel dice que yo no influyo no influyo ¿cuándo y por qué sale usted de la casa? o salieron ustedes de la casa porque lo que pasa es que hay otra hermana yo estoy mal de salud estoy escuchando caballero que es Lucy sí Lucy del Rosario me parece que que también vive ahí dijeron que también vive ahí ya que una vez hicimos un evento ranchero en el noviciado una partida de San Marco Rarón ¿cómo un evento ranchero? una fiesta una fiesta ranchera ay que chiquitito que nosotros oficiamos un stand para trabajar ya y fuimos a trabajar ah pero y como la fiesta era para trabajar es que es un stand yo fui a trabajar a un stand ya a vender ya ¿y qué vendían? vendí consomé ay que rico me invite señora vendí pichanga porque es una venta ranchero de huaso y completos está bueno avísanos la próxima vez la música ranchera pichanga y lo otro es que veníamos llegando de ese evento entonces ellos insultan Ariel yo no puedo decir que él me insultaba a mí si es la pelea que hubo para el cumpleaños de Ariel porque yo tenía igual buena relación con Ariel siempre lo ayudaba a él a la hija de su pareja ¿la pelea es por la casa? ¿o es continua? es por la casa y yo creo ahí me tiene envidia pero envidia de que si yo trabajo en las ferias soy feriante igual que él ¿y por qué dice usted que le tiene envidia? ¿de dónde deduce eso? no sé por qué me tiene envidia de que si lo que yo tengo lo tengo trabajando vaya a acompañar a su marido ahí o a su compañero de vida como dijo usted ya da lo mismo en realidad le vamos a pedir a nuestra psicóloga Marisol Sagredo que ingrese para entender la mecánica de funcionamiento que tienen ustedes como familia y antes me es necesario comentar no se metan nunca en la mecánica de una pareja yo no me metí ella lo manda ¿quién le importa a usted? problema de ellos dos señor caballero caballero que a usted nunca le importe como se lo arreglan ellos dos es problema de ellos dos a menos que usted está viendo que ahí hay una vulneración o alguna agresión o un acto indebido pero ¿quién ordena a quién? ¿quién se pone de acuerdo? problema de ellos problema de ellos nadie le pregunta a usted si manda a usted en la casa o manda a su señora Marisol me parece interesante el comentario de Doña África siempre se pelean se pelean se arreglan se pelean con uno se arreglan con el otro después se pelean con este y se arreglan con el que estaban peleados parece que y vimos acá que fue una representación o la punta del iceberg de esta relación que dice ella que tienen constantemente y no es de sorprenderse porque en este caso nosotros tenemos una familia sin límites todos los hermanos viven juntos en un terreno ya son todos adultos tienen sus familias y viven sin límites claro todos se meten en la vida de todos y esto tiene que haber sido una dinámica desde que eran bien chiquititos en donde todos convivían no existían los puntos en donde cada uno tuviera su intimidad y eso hace que todos crean que se pueden meter en la vida de los demás y cuando hay una persona que quiere marcar sus propios límites no es aceptada por el resto de los miembros de la familia y que es lo que pasa existen estas peleas claro se graficó en esto de no es Carlos sino que es África quien quiere da lo mismo si finalmente don Carlos no es un niño al que doña África pueda manipular es un hombre grande y uno puede tomar el consejo de la pareja o la pareja le puede sugerir a uno y uno si quiere lo hace y si quiere no lo hace y por último tal como le dije da lo mismo de a donde surgió la idea finalmente es una decisión de la pareja y de esta forma sigue representando la lealtad porque él es mi hermano por tanto a él le tenemos lealtad la culpable es la pareja de mi hermano porque somos todos juntos somos todos un clan y nosotros trabajamos en bloque vivimos en bloque tomamos decisiones en bloque aunque nos queremos matar en un minuto y en otro minuto nos abrazamos ¿tienen algún grado de conciencia de que lo que está diciendo Marisol es real? ¿es la forma en la que han vivido hasta ahora? sí porque si alguien hace algo en la casa ¿por qué no me pediste permiso a mí? y yo en este caso le decía yo a ella yo quiero postular para casa y para mí esa casa pasaría a ser un cacho porque escribí al ministerio y no puedo porque me sale la casa y usted tiene una propiedad y yo no tengo interés en esa casa porque yo vivía afuera 25 años en cambio los 10 millones que podría recibir le serviría para ir a reír y sacaría los problemas pero vamos a ver si quieren dividir la plata porque es que tienen que dividirla vamos a ver cómo lo hacen pero en otro precio precio comercial este es el precio comercial entonces yo también le propuse es una referencia no es que tengan que vender justo en ese precio la referencia que esto es una simulación de tasación es decir que el valor por una propiedad con similares características en la misma en el mismo barro en la misma cuadra etcétera etcétera 454.614 y 49.937.388 yo rodondía en 50 pero pueden vender entre 40 y 50 o sea puede ser 40 42 es un rango el comprador que usted tiene ¿cuánto le ofrece? hay una que ofrece 100 100 pues nácelo mañana porque caballero vayan a firmar mañana tengo uno de 100 vayan a firmar mañana si tienen uno de 100 yo les digo a todos va a ser bien salir de ahí a lo mejor les puede servir los puede servir los puede a lo mejor en el tiempo los puede unir yo no tengo estoy un negativo no son hermanos unidos yo les digo los puede servir a mí me va a servir ¿sabes? que más allá de que sean unidos o no yo creo que no es sano llegar a esto el espacio no solo yo llegar a esto vivir en esas condiciones y no me refiero a lo lujoso o no lujosa que puede ser la casa sino que vivir cinco familias o tres familias distintas en el mismo espacio pero es una familia pero por supuesto usted puede tener sus propios hábitos tiene el derecho a levantarse la hora que quiera acostarse la hora que quiera escuchar música a comer lo que quiera puedo querer vender la casa pero yo no tengo donde llegar el día que yo tenga donde llegar puedo decir sí con su actitud yo voy a vender ahora no puedo vender todo en la calle todo en la calle como hay una plaza cerca entonces no podrían vender nunca no podemos vender la casa bajo eso más jueza presupuesto que ustedes están exponiendo nadie podría vender nunca claro pero es que nosotros no tenemos la economía no tengo dinero para barriendo no tengo ya lo estoy trabajando entonces es importante que ustedes sepan que ningún tribunal va a tomar en consideración eso a ningún tribunal le va a importar usted diga yo no tengo donde vivir o que me compro le va a decir señor el problema es suyo aquí tiene su 10 o sus 20 millones o son 100 y usted vea donde compra o donde se va si pues hay que planificar lo que vamos a hacer también es que el problema es que si no se ponen de acuerdo el caballero puede iniciar la acción de partición que yo creo que sería lo más correcto y se va a vender igual la diferencia está en que en vez de recibir él tiene un comprado por 100 en vez de recibir 20 podrían recibir 10 ¿quién hace mal negocio? o menos de 10 o menos de 10 o menos de 10 yo tengo un comprador le digo si hay un comprador como dice él que está ofreciendo 100 y que significa 20 millones a cada uno vendan mañana Marisol algo más que acotar yo solo creo que es importante decir que primero tomen conciencia y después se den cuenta que finalmente muchos de ustedes están solos no tienen familia porque existen muchas personas que tienen discapacidades dentro de la familia y que se apoyan unas a otras utilícense como un aliado yo no tengo problemas con mi hermana ellos tienen problemas yo no tengo problemas con mi hermana pero por la dinámica cae en la familia por la dinámica familiar se ve que si hay conflictos pero si hay conflictos entre unos y otros pónganse pónganse de acuerdo tomen conciencia y una recomendación desde los sanos desde la psicología para que vean los sanos tener su propia independencia y sus propias vidas los va a hacer sentirse más satisfechos que estar todo el rato dependiendo del vecino que además es mi hermano que es mi cuñado que es mi sobrino muchas gracias Marisol de nada las cartas están echadas queridos parta por uno la posesión efectiva de su madre es fundamental para que puedan vender si no no la van a poder vender dos la posesión efectiva de doña Janet que está fallecida también las dos son requisito esencial para poder vender si no nadie les va a comprar si no está en esa posesión efectiva después de que tengan esas dos posesiones efectivas yo les aconsejo que lo más sano que pueden hacer lo mejor para el bolsillo de cada uno de ustedes además es que vendan de común acuerdo y se reparten la suma que reciban dividido por cinco tanto 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 si no tramitan la posesión efectiva de que a seis meses si no han llegado a acuerdo de que a final de año para vender señor no pierda más tiempo interponga la acción de partición frente al tribunal van a perder todos pero por lo menos van a terminar las discusiones y las peleas señorita y la herencia mía apartando la puedo vender a un tercero si pero seguramente el tercero no le va a gustar comprar una herencia que está compuesta por cuatro personas más que más encima viven en la casa si encuentra un comprador que le compre sus derechos venda pues caballero que le vaya muy bien y con esto cerramos la sesión